pedrosa ya has dicho que como persona no era tan buen niño y tan santo como se veía tenías buena relación era borde pero también lo era porque su manager de la niñez a los 20 y pico años era alberto putz que era una persona seca y directa y entonces un poco era su influencia era su padre deportivo y cogió mucho alberto putz y se comportaban bastante similar a alberto entonces alberto eso él no lo va a admitir pero se escuchan se escucharon voces en su momento de que decía pedrosa de no hablar con sus rivales de no saludarle ni hablar con sus rivales entonces era también muy sargento alberto putz y lo llevaba muy a raya a dani y era era como muy imponente no y a dani le ponía mucho y lo intentaba un poco emular pero no me digas por qué la gran masa de personas lo veían súper súper buena pero la cara de buena gente sí es la cara de buena gente que le pregunta a los periodistas era un cabrón era borde y era cortante tener no era agradable para entrevistar pero tío el anuncio colacao y se hizo mucho bien para su imagen ojalá me hubiese hecho a mí no sé si yo tenía cara de cabrón sí pero algo me hubiese ayudado sí pero tú no pintabas ahí ni 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 con cola nunca mejor dicho o sea no me pegaba ni loco qué tal el nivel de relación porque aquí está es la otra gran relación duradera rivalidad parece o al menos la sensación que desde fuera es que nos tragabais sí sí era era el piloto que más más he odiado deportivamente deportivamente a ver no quiero que le pase nada grave a nadie no odio a nadie ni pero más que rossi que más que márquez porque con 17 años todo lo vives mucho más intensamente y realmente la prensa también alimentaba ese fuego de esa rivalidad porque le interesaba y los managers dania matriagín y alberto putz se llevan a matar desde que corrían ellos en moto con lo cual era era una cosa cuatro era una cosa cuatro no y bueno te acuerdas de sabes en 2008 no en jerez que él gana la carrera yo hago tercero y el rey de españa era tan popular esa enemistad que le llegó a oídos del rey de españa y nos intentó reconciliar dándonos la mano esa imagen tan famosa no sirvió de nada porque nos llevamos a matar igualmente después llegabais a discutir en persona si os veíais llegabais a ver conatos de bronca no os hablamos nada vale y cuando nos cruzamos fue el pago uno giraba a que ni adiós no en el podio nos damos la mano por deportividad pero de cara a la galería y me acuerdo que el sábado el rey fue el domingo pero el sábado no yo hice la proposition yo hice la proposition pedrosa segundo y colin eduas tercero que memoria tienes tío sí porque me acuerdo de colin eduas ahí también en la sala de prensa cuando hacemos primero cuando hacemos la pole position hay como una sala de prensa donde hablas a las previstas bueno a la cámara de dorna porque no hay previstas ahí con un background con un protocolo y yo acabé de hablar y le intenté dar la mano a pedrosa y él me la rechazó y colin eduas mirando diciendo que le pasa este tío que no te acepta la mano y no sé por qué pues pues se escuchó de que él no me había dado la mano y se hablaba de eso más que de la carrera entonces por eso yo creo que llegó al rey no me quería dar la mano de hecho cuando en 2011 tres años después simoncelli toca pedrosa en le mans y pedrosa se cae y se rompe la clavícula cuando vuelve pedrosa de la operación en le mans simoncelli también va a darle la mano y pedrosa se la niega era un tío que no era muy diplomático digamos no o sea claro es que coño es que él había roto la clavícula porque simoncelli era muy agresivo entonces también en cierta forma le entiendo no que no diga que esté picado si la mano si hay que darla pero pero si no eres falso y tienes un resentimiento no tendrías que darla no porque no no claro porque es tu opinión no no es que no se la tienes que dar claro de cara al público tienes que hacer el esfuerzo para hacerla no para quedar bien en realidad este tío te ha roto la clavícula y te ha quitado parte de tus aspiraciones para ser campeón del mundo yo siempre siempre intentado ser auténtico y siempre intentado ser directo y hacer lo que lo que yo quería que tenía que hacer o sea con él realmente el disgusto que teníais entre vosotros era absolutamente real te gustaba como piloto por eso era era increíble será lo podéis hacer era único y no sé si si vendrá otro igual porque porque es un tío que mide 158 y pesaba 50 kilos 51 kilos no ha habido nadie con esa estatura que haya ganado 38 carreras en moto gp como podía ser como podía hacerlo que era puro talento como puede hacerlo si el más bajo media 166 y tampoco ganaba los que ganamos menos unos 70 71 158 50 kilos de peso con una moto de casi 300 caballos como la hacía porque el tío hubiera tenido ese talento y meto 70 y hubiera sido quizás unas cuantas veces campeón del mundo yo creo que le perjudicaba más que que le beneficiaba que no quiere decir que no le beneficiaba también por ejemplo en 250 ahí sí claro y nos poníamos en paralelo y él hacía se iba yo tenía que arriesgar en la frenada claro pero claro había que llevar también esa 250 que era nerviosa y era potente no es su mi mayor envergadura me ayudaba en las curvas pero en la recta otra vez se me iba pero moto gp le perjudicó yo creo un poco más de lo que le ayudó porque se cansaba más que nosotros imagínate rossi 180 con una mano así una palanca para mover la moto y cuando se tenía que enfriar la pedrosa hacía así un poco y lo echaba afuera y luego tuvo era muy débil a nivel de huesos y siempre que se caía se rompía y perdió la posibilidad de ser campeón dos o tres veces por eso él sin esas lesiones podría haber sido dos o tres veces campeón del mundo de moto gp también y yo me beneficié en dos de ellas que te fue bien para ti para él iba detrás iba segundo pero me facilitó el conseguirlo mucho esas lesiones que tú y ahora qué tal cómo estás con él muy bien dices que con rosy te ha invitado incluso a su rancho bien y con los cuatro con stoner con marquez y con rosy me llevo muy bien con una vez ya os habéis retirado digamos que es cuando se calman las cosas y no hemos quedado todavía para para ir a cenar o a comer o a tomar manos algo pero pero si nos encontramos hablamos y con y con todos me mensajeo por instagram por whatsapp sin ningún problema y sin ningún rencor y y con gracia no con como se diría cuando te acuerdas del pasado con nostalgia verdad de una buena época compartida